Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y como muchos de ustedes lo sabrán, en este momento estoy en la búsqueda de un analista de inversiones. Este cargo es muy importante para mí porque será mi mano derecha en el área de identificar oportunidades de inversión y por lo tanto cumplirá un papel trascendental en la forma y en los activos en los que yo invierto personalmente mi propio capital. El hecho es que a esta convocatoria se presentaron más de 300 personas, algo que agradezco de manera infinita. A estas 300 personas les enviamos a cada una de ellas un cuestionario con 7 preguntas, 7 preguntas que eran muy sencillas y muy básicas, pero que a mí personalmente me permitirían comprender claramente cuál es el nivel de comprensión que cada uno de los participantes tiene acerca de cómo funcionan los mercados, cuál es su filosofía de inversión y cuáles son los criterios que utiliza al momento de identificar oportunidades. Por lo tanto, este cuestionario me servía para cumplir dos objetivos. Primero, medir un poco, de manera un poco básica, cuál es su nivel de conocimientos acerca de los mercados y cuál es su nivel de experiencia, pero también me permitiría comprender si su filosofía de inversión y también su filosofía de trading se parece a mi filosofía de inversión y a mi filosofía de trading. Para mí esto era muy importante porque si vamos a conformar un equipo, tenemos que ser compatibles en los distintos criterios que utilizamos para buscar las oportunidades y para intentar beneficiarnos de estas oportunidades. La revisión de estos 300 correos apenas la acabo de finalizar y en ello me he pasado los últimos 20 días. Personalmente revisé más de 300 correos, todos ellos de personas estupendas, todos ellos de personas que mostraron muchísimo interés, algunas de ellas con una gran pasión hacia las inversiones, hacia los mercados financieros y hacia el trading. A cada una de estas personas les envié dos tipos de correos. Primero agradeciéndoles por participar, preinformándoles que desafortunadamente en esta ocasión no fue su oportunidad, pero que estén muy atentos porque nuestro equipo está creciendo y muy seguramente aparecerán nuevas vacantes y nuevas oportunidades. El segundo tipo de correo le fue enviado a las personas que pasaron este primer filtro, producto de este primer cuestionario y que me permitieron comprender claramente cuál era su nivel de entendimiento y de comprensión acerca de cómo funcionan los mercados y también me permitieron entender que existe algún grado de compatibilidad en la manera en la que yo invierto y en la manera en que ellos invierten. Entonces a ellos les fue enviado un segundo correo felicitándolos porque pasaron este primer filtro, es decir, son preseleccionados. En este sentido decir lo siguiente, si no has recibido un correo de parte nuestra y ha sido uno de los participantes en esta convocatoria, te sugiero revisar tu bandeja de correo electrónico o tu bandeja de spam, porque ya sea que hayas recibido un tipo de correo o otro tipo de correo, lo tienes que saber y por eso te pido que lo busques, porque si has sido preseleccionado a tu correo, ha sido enviado además un segundo correo electrónico, realizándote algunas preguntas adicionales que nos permitirán conocerte mejor y que nos permitirán comprender cuál es tu perfil y si este perfil definitivamente encaja con lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo que ocurrirá a continuación? Las personas que respondan a este segundo cuestionario, que son las preseleccionadas de las respuestas que obtengamos, elegiremos a los perfiles que tendrán una reunión personal conmigo y será en esta reunión personal donde yo verdaderamente me daré cuenta acerca de cuál es su nivel de conocimientos, su nivel de experiencia, cuáles han sido sus resultados en términos de inversiones y si tienen el verdadero dominio de las habilidades que necesito para que como analista de inversiones me ayude a identificar las oportunidades. Esta vacante es muy bonita porque a esta persona le pagaré para que aprenda mientras hace el negocio. Es decir, le pagaré para que aprenda a invertir mientras me ayuda a invertir. Por eso será muy bonito porque será básicamente lo mismo que yo hice. Yo aprendí a hacer este negocio porque alguien vio actitudes en mí, me enseñó a hacerlo, me pagaba por enseñarme, pero además yo aprendía mientras lo hacía. Y recuerden siempre que el que aprende y practica, aprende dos veces. Por lo que yo creo que la persona que finalmente resulte elegida, si verdaderamente le apasiona el mundo de las inversiones, el mundo de los mercados financieros y si cree que esto puede ser bueno para su vida, pues creo que yo estaré en capacidad de cambiarle la vida. Entonces nuevamente, si no has recibido un correo electrónico, por favor revisa tu bandeja de correo no deseado o tu bandeja de spam, porque completamente seguro de que sea uno o sea otro, te hemos enviado alguna correspondencia. Lo otro que yo quería compartir con toda la comunidad es lo siguiente, miren, se presentaron más de 300 personas, todas ellas estupendas, estoy completamente seguro de ellas, todas ellas muy interesadas, todas ellas nos hicieron el honor de participar. Pero aquí yo quiero comentar lo siguiente y va en el siguiente sentido. Las preguntas que yo hice en el primer cuestionario, que era el de preselección, eran siete preguntas, eran preguntas básicas, eran preguntas muy sencillas, pero eran preguntas para las que solamente daba la posibilidad de responder en tres líneas. ¿Por qué en tres líneas? Porque cuando tú dominas un tema, tú ya sabes cuáles son las partes principales de ese tema, cuáles son aquellos aspectos más relevantes y los comentas. Y cuando los comentas, le permites a tu interlocutor comprender que verdaderamente tú sabes acerca de aquello que se te está preguntando. El hecho es que eran preguntas muy sencillas, preguntas básicas, preguntas muy simples, pero que tenían que ser respondidas de manera muy clara y de manera muy directa. El hecho es que en muchas ocasiones yo lo que observaba en las respuestas es que el conocimiento que se tenía acerca de los mercados financieros, acerca de la bolsa, acerca de cómo funcionan las bolsas de valores y acerca de cómo podemos identificar oportunidades. Lo que yo observé en muchas de las respuestas que recibí es que el conocimiento era muy superficial, es que el nivel de entendimiento era muy superfluo. Solamente conocían aspectos demasiado superficiales y como son tan superficiales llegaban a ser aspectos incluso irrelevantes o incluso en muchas de las preguntas repetían las mismas respuestas. ¿Por qué esto es importante? Miren, porque creo que en el 100% de los cuestionarios que revisé, todos ellos me decían que querían aprender, de que les apasionaba la bolsa, de que estaban muy interesados. Pero claro, cuando tú estás muy interesado en algo y cuando algo te apasiona, con lo que te tienes que comprometer es con el conocimiento. Te tienes que leer muchísimos libros, tienes que hacer muchísimos entrenamientos, tienes que realizar muchísimos análisis, porque a medida que tú vas avanzando en el conocimiento, vas profundizando en ese conocimiento. Vas comprendiendo cuáles son los aspectos clave de ese tema que quieres dominar, con el que te quieres comprometer y al que quieres dedicar tu vida desde el punto de vista profesional. Y aquí solamente hacer alguna comparativa, aunque las comparativas son odiosas. Yo recuerdo cómo fue mi entrevista, mi primera entrevista para trabajar en bolsa. Esto fue, creo que en el año 2004. En aquella época yo tenía 24 años. Yo recuerdo que cuando hice esta primera entrevista, yo venía de trabajar desde el año 1997 como mensajero. Es decir, yo trabajé como mensajero desde 1997 hasta el año 2004. Y como mensajero pagué mi carrera universitaria como economista. Y el hecho es que cuando yo estaba haciendo esa entrevista para mi primer trabajo en bolsa, yo venía de ser mensajero y de trabajar los últimos años como mensajero. ¿Qué fue básicamente lo que ocurrió en esa entrevista? En esa entrevista lo que ocurrió es que esas personas nunca se dieron cuenta de que yo era un simple mensajero. ¿Por qué no se dieron cuenta de que yo era un simple mensajero? Por la manera en la que yo hablaba. Pero no me refiero a que yo hablase de manera grandilocuente o que hablase gritando o que me sentase en la palabra. No. A lo que yo me refiero es que cuando a mí me hacían preguntas que tenían que ver con los mercados, yo tenía un dominio completo del tema. Y de hecho, estoy en la capacidad de decir de que me comí con patatas a los entrevistadores y eran dos. Dos personas con mucha experiencia en el negocio bursático. Yo venía de ser un simple mensajero y en aquella entrevista yo me los comí con patatas. Porque tenía un conocimiento profundo acerca de todos aquellos aspectos y acerca de todos aquellos temas sobre los que ellos me estaban preguntando y bombardeándome. Pero aquí tengo que hacer la siguiente claridad. Yo no me los comí con patatas ni yo tenía un dominio muy profundo sobre este tema porque yo sea alguien muy inteligente. Cualquier persona que me conozca seguramente llegará a esta conclusión. Angelo no es demasiado inteligente. Angelo es más bien normalito. Pero que sí es lo que yo llevaba varios años haciendo. Devorándome todos los libros de bolsa que me encontraba. Devorándome todo lo que fuera referente a las inversiones y al trading que me encontraba. Realizándome todos los entrenamientos con los que me topaba. Porque esto es importante y cualquier persona que lleve algunos años entrenándose en algo para dominar algún tema me dará la razón. Cuando tú te lees algún libro tú comienzas a familiarizarte con algunos aspectos clave. Pero además tú empiezas a integrar a tu vida palabras, pensamientos y paradigmas que antes no tenías. Cuando tú lees muchísimos libros tu lenguaje se comienza a enriquecer. Tienes más palabras para expresar tus ideas. Tu pensamiento se comienza a sofisticar. Y no estoy hablando de un nivel de sofisticación que en ese momento fue ese producto de la experiencia. En aquel momento cuando yo tenía 24 años el nivel de sofisticación que yo tenía era producto del conocimiento. Pero aquí quiero hacer la siguiente acotación. Todos los libros que yo me leí, todas las revistas del negocio, todas las revistas de la profesión a las que yo me suscribí y todos los entrenamientos que yo realicé los pagué con mi salario de mensajero. Yo con esto no tengo la intención de echarme flores. Y por favor prestar atención a lo siguiente. Yo aquí no estoy regañando a nadie. Yo aquí lo que quiero es ofrecer el siguiente consejo. Si tú te quieres dedicar a algo porque por supuesto ese algo te apasiona y ese algo te llama muchísimo la atención y llegas a la conclusión de que a ese algo quieres dedicar tu vida desde el punto de vista profesional. Si tú has llegado a esa conclusión tu compromiso debe ser total. Tu compromiso debe ser al 100%. Tu compromiso debe ser a vida o muerte porque tú tienes que dominar desde la A hasta la Z aquel tema o aquella profesión a la cual te quieres dedicar. Tú lo tienes que dominar y lo vas a dominar a punta de conocimiento porque el conocimiento viene mucho antes que la experiencia y que la aplicación de ese conocimiento. Tú lo tendrás que dominar a punta de conocimiento, a punta de libros, a punta de entrenamientos y a punta de mentores porque tienes que enriquecer tu lenguaje, tienes que enriquecer tu cabeza, tienes que mejorarte, tienes que sofisticar. Cuando yo leía muchas de las respuestas sobre aquel cuestionario que le envié a los que participaron en esta convocatoria, lo que comprendía era que eran personas estupendas, eran personas que de verdad querían aprender conmigo, querían estar a mi lado y que muchas de ellas les apasionaba el mundo de las inversiones y el trading, pero en las respuestas encontraba un conocimiento muy superficial y sabiendo todos como lo sabemos que tenemos un gran acceso al conocimiento, teniendo ese gran acceso al conocimiento, creo que no es justificable desde ningún punto de vista que el conocimiento sobre aquello que nos interesa y sobre aquello que aparentemente nos apasiona, no es justificable que ese conocimiento sea superficial, porque eso lo que demostrará es que no tenemos un compromiso 100% con lo que queremos hacer con nuestra vida y por lo tanto no tenemos un compromiso a vida o muerte con nuestro futuro, con nuestras metas y con nuestros sueños. Vuelvo y digo lo que dije anteriormente, no lo tomen como un regaño, sencillamente tómenlo como un consejo. Yo quiero lo mejor para mi comunidad, yo quiero lo mejor para todos ustedes. Yo viví un proceso, un proceso que fue difícil, un proceso que fue doloroso. A mí nadie me regaló nada, yo tuve que hacer méritos, yo tuve que ganarme peldaño a peldaño. Cada una de las etapas del camino que tuve que recorrer y fue este proceso que incluyó dolor, que incluyó disciplina, que incluyó constancia, que incluyó aprendizaje, que incluyó quebrarme, que incluyó un montón de cosas. Es producto de este proceso que yo pude generar mis propios resultados y ese es el mismo tipo de proceso que yo quiero para cualquiera de ustedes, para cada uno de ustedes. No lo tomen como un regaño, es un consejo y una sugerencia. Si algo te apasiona, si algo te llama la atención y si a algo te quieres dedicar, tu compromiso con el conocimiento tiene que ser al 100%. Porque no puede ser que algo que te apasiona, que algo a lo que quieres dedicar la vida y que además has identificado a alguien como yo, junto a quien podrías aprender un montón de cosas, no puede ser que por tener un conocimiento o por haber demostrado un conocimiento superficial sobre algo que aparentemente amas, no puede ser que por eso hayas perdido una oportunidad que yo creo que será magnífica y fantástica. No solamente porque tendrá una interesantísima variable económica, sino porque a esta persona le realizaré una transferencia completa de todo mi conocimiento y de toda mi experiencia. Espero que acepten este consejo, lo hago de corazón y espero que si este video es de valor para todos ustedes, déjenme un pulgar arriba, compartanlo en sus redes sociales y se suscriban a nuestro canal. Antes de irme, también hacerte la invitación. Si quieres aprender a invertir y si quieres comprender mejor cómo funcionan los mercados financieros, te sugiero que realices nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Es un curso básico, no es avanzado, no es nivel maestría. Es básico, pero es gratis. Y en él te explicaré todo lo que a mí me hubiese gustado aprender cuando apenas comenzaba en este negocio. Te dejo un link aquí debajo. Ahora sí me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.